Música Música Siempre pues me hacían entrevistas, siempre contaba yo la vida mía, la contaba lo que habíamos pasado, lo que habíamos pasado. Y la gente, pues tú tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro porque tú tienes que dejarnos tus memorias aquí con nosotros para otras personas que vengan detrás tuya que sepan lo que habéis pasado en aquella época y lo que estáis pasando. Yo la Moni es una obra audiovisual, un documental que recoge toda la vida de la Moni de Huelva en un formato muy íntimo en el que existe un único testimonio, que es el de la propia Moni. Se llama Antonio Herrera Ardo, pero en su ciudad todo el mundo lo conoce como la Moni de Huelva. Ahora, un documental dirigido por Fran Maldonado repasa la vida de este artista, en la que se cruzan el arte, la represión por su condición sexual y la alegría de sentirse útil poniendo su saber hacer al servicio de los demás en las más diversas causas solidarias o benéficas. La Moni nació en Palomeque, uno de los barrios más populares de Huelva. Eran tiempos de hambre y privaciones, de una posguerra que parecía eterna. El barrio de Palomeque era, pues, una calle, un callejón, solamente un callejón, donde estaba, iba al cementerio viejo y después había allí una finca, un huerto grande, donde estaban las casas de los militares. Alegro, Roberto Antonio. Vale, gracias. Alegro. Después vinieron ya haciendo normal la barriada de Guadalupe, todos estos bloques y aquí la gente, pues, viene los domingos y se pone morada de comer, y se pone morada de beber y aquí hay que ir a lo que ha querido, una población nueva. Tania, buenos días, hijos. Buenos días, hijos. El documental Yo, la Moni, se estrenó el pasado 19 de mayo en la Casa Colón de Huelva, con un lleno total en la sala. Las dos horas y media que dura la cinta muestran la cara más conocida del artista, pero también aspectos íntimos de su vida. Mi papel en el documental ha sido brindarle a la Moni ese escenario íntimo, ese espacio personal en el que la Moni casi está mirándose a un espejo y hablando consigo misma. La idea original es de la Moni, la necesidad, el deseo es de la Moni, y yo lo que hago con la Moni es brindarle, una vez que la Moni me elige para compartir todo lo que lleva dentro, brindarle todos los medios que están a mi alcance. La antigua prisión provincial de Huelva es hoy lugar de memoria democrática. Allí encerraba la dictadura franquista a homosexuales y transexuales en aplicación de la extinta ley de vagos y maleantes. Cuando la Moni comienza a relatar hechos importantes en los que el régimen aplastaba cualquier posibilidad de libertad de expresión y otros tipos de libertades, se enfrenta con muchísimo respeto a aquellos, entendiendo incluso a personas que ejercían una labor profesional, como por ejemplo los policías, hablar de los policías con un respeto increíble de quien lo tiene que hacer, de quien no, no. Para la dictadura, las personas como la Moni eran lo que calificaba como pervertidos sexuales de hábito. Un tribunal en el que participaba la Iglesia Católica decidía cuánto tiempo debían pasar en prisión para ser reeducados. Un mínimo de tres meses y un máximo de tres años. A mí me cogieron para dejarme allí integrar, fija, empatronar, como yo digo, ya me empatronó y me metieron por vestidos de mujer, vestidos de mujer. Y yo dije, ¿qué cosa, qué daño le hicimos en carnavales? Ponen un vestido y meternos en la cárcel. Allí nos pusieron las huellas y allí, siendo menor de edad, tres meses estuvieron los otros, yo estuve cuatro porque no pagué las 500 pesetas que me ponían de multa. Yo dije que yo no pagaba un duro porque yo no había hecho nada. Un mes más, digo, pues un mes comiendo aquí y ya está. Pero yo no las pagué. Yo vi por la calle y cojo por la trasera, por lo coge por la puerta. Porque no solamente era lo que pasamos, lo que nos hicieron pasar. Éramos niños, pero por aquí nos pelaron, metieron la maquinilla, nos dejaron la cabeza como las tulipas de una lámpara. Pues igual nos dejaron la cabeza. El Gran Teatro de Huelva es el lugar donde transcurre buena parte del tiempo del documental Yo, la Moni. El teatro como hogar de la Moni, como su hábitat natural y su espacio íntimo. Si la faceta artística ha hecho de la Moni una persona muy popular en Huelva, su entrega e implicación en las más diversas causas solidarias o benéficas ha agigantado esa popularidad. Yo soy una persona que sufro mucho por los demás. No soy mejor que nadie, pero yo sufro mucho. Yo no puedo una persona enferma que ya me está doliendo la cabeza mía, me está doliendo el corazón, me está doliendo la piel, me está doliendo por tal de ponerla mejor a ella. Hay que ser solidario porque hay mucha necesidad en el mundo y en el mundo estamos malamente repartidos y cada vez va peor. Quien ha sufrido sabe perfectamente cuánto necesita o qué necesita el que sufre. La Moni cuando toca una puerta todo el mundo sabe por qué viene y viene porque tiene que ayudar a alguien, porque tiene que colaborar. Haya sido una persona en concreto por un tema de una operación, de una enfermedad rara o haya sido por una guerra, por un terremoto en otro país. Por ejemplo, Huelva con Somalia, porque Somalia en aquella época, como estaba, volábamos en un festival y ya me ponía yo a buscar a los artistas, llamaba, iba al ayuntamiento, le pedía la Casa Colón o el Gran Teatro, seguida me lo cedía, iba a la Diputación, le pedía para la música, me iba a, por ejemplo, una fábrica, le pedía para los carteles, me pagaba los carteles. Tenemos a la pincha puesta ahí y esto es lo de, cuando dice, lo de la Montserrat Caballé, de la Casa Colón. Y esto es cuando nos vestimos de carnavales, nos vestimos las tres de madrileña y ahí estamos la fuente de los bomberos. Esta fue la época en la que hasta los novios iban a hacerse fotos a la fuente. Sí, nosotros igual. Esta es de las fotos más llamativas que tú tienes, Moni. Sí. Porque representa cómo iban vosotros los dos siempre. Siempre, siempre. Siempre juntos y siempre... Ella no se quería vestir, digo, tú le pones vestido este que te está bueno y yo me pongo este que me está bueno también, me está bueno. Esta es la foto típica, o sea, la imagen típica de Huelva. El documental Yo, la Moni, no solo tiene como objetivo dar a conocer al personaje, sino también devolverle una pequeña parte de toda la solidaridad que ha entregado a los demás. Siempre que ha detectado un dolor, un sufrimiento, siempre que ha percibido que alguien debe recibir, la Moni se ha preocupado por entregar lo que no tiene. Ha dado todo de sí misma. Pero nosotros como sociedad debemos entender que un ser excepcional de estas características también tiene que ser ayudado. Esta calle me la pusieron a petición pública, petición de Huelva, la gente de mi tierra. Firmaron todas porque creí que yo tuviera una calle. Me cogieron esta porque por aquí, desde chiquitito, iba yo siempre al colegio. Colegio siempre a mi calle. El Ayuntamiento de Huelva dedicó esta calle a la Moni en 2013. Nunca una dedicatoria de una calle había congregado a tanta gente. Es para mí, desde luego, una ilusión grandísima de tener esta callecita por los años de carrera que he tenido por dos partes. Por la carrera artística y por las carreras que daba delante de la turista en aquella época. Cuando la Moni está dando su testimonio, la Moni le está hablando a quien lo necesita, a quien sufre. Eso es precisamente algo que, más allá de los escenarios, ha destacado la propia figura de la Moni. Su solidaridad, su capacidad para ponerse en el lugar de quien sufre. La gente que ve en el documental me gustaría que aprendiese lo que hemos pasado antiguamente en este año a la juventud de nosotros, lo que hemos pasado en el tiempo franquista y que se metan en el corazón todas las palabritas que digo yo en este documental, que lo mismo te vas a reír, porque te vas a reír, que también vas a llorar. Hice la Comunión 6-7-20. También tuve muchos abusos sexuales. Y llegué la hora de ser un hombre. Me llamaron para Mili. Primero me metió un año de cárcel. Un año y un día.